Música 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 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 todo me dio justo esta manito por medio mapa me di muerte weon me va a quitarme la ancha no me di cuenta de mapa lol mira esa manas traspasa para ahi no lo incluyeron muere, si muere, si no me trae que anda acaba campeando y luego le puedo decir si no puedo en concreto voy a ir subiendo ah si lo voy a ir a la mierda bombardeo en el objetivo descoren las superan tengo el te la tomba sigue posicionada Cura bien. Microphone rechazado. Microphone rechazado. Microphone rechazado. Microphone rechazado. Azul, ¿quién es algo? Se fue... Mi corazón late al ritmo de la destrucción. Chico, puta que hacía azul y más ahí. No hay nada más que hacer delante. Ventilador, Nico. Solo campeón ventilador. Vale, vale. Ventilador, maté a uno. Bueno, viene. Asistencia, oye. Bombardó en el objetivo. Me quiero curva. Me dio curva. No, pero no me mandé ahí. Bueno, bueno, me estáis teniendo, por favor. Se siente con miedo, güey. Aquí la vamos a encontrar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Microphone rechazado. Tengo M, cuidado. Hay dos en B. Uno en concreto B y otro en B abajo. Vamos con 3. Está ahí con 3, 2. Microphone rechazado. Ok, lo que habla este man. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese que se hace allá dentro de la caja casi siempre se pone ahí. Bueno, tú. Oh, qué pedo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me lleves. Ahí está abajo. Sin nadie, tío. Tío, sí, tío. El tío, tío. Dejadle la vuelta, calmadle. Es que me pego a una sonrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tranquilo ¡Te cubren arriba! ¡Oye, te cubre arriba con la barra! ¡Aaah! ¡Tengo que ir abajo! ¡Te cubre arriba y te cubre en la barra! ¡No te gusta! ¡Tengo cámara en la boca! ¡Abajo! 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 ¡Desactivamos! ¡Desactivamos! ¡En la metálica! ¡Bien! ¡No saquen a agruparse! ¡O las cosas van a ponerse feas! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡No lo vivo! ¡Suscríbete! La caja, la caja, la caja, la caja Tío, tío, tío Voy a apurarme La caja, la caja Abre la caja Ayúdale, va al frente Tengo un río, tengo un río Vete a cambiar, Nicklin La bomba, así la posicionada Está en riesca Medio, medio Quédese quieto, quédese que está ahí Listo Voy a apurarme Voy a apurarme No, 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 no Cuidado a la bomba Ahí está la bomba 10 segundos hasta la explosión Llego, llego, llego No, 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 no No, 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 no No, no, no Microphone muted Creo que le va a tener su canal Llego, llego Yo también tengo, yo también estoy llegando hoy Llego, llego Quiero, llego Quiero, llego No se cruce Totalmente, de juego Veamos, así que, eh, que tú que sea, a la viento Hay una, una de la caja Chino, lo está Átale Que di Tienes Tienes Un Tienes Ah, sí, 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 sí Suelan, suelan, suelan Ya tengo cámara Hay una sol Espera, coño, fíjate, te piqué Vétela, vétela, vétela Está parada, está parada, porque ahí tiene mucha cámara Pena Defiendan el área Fuyo, está clavado, fui yo Ahorita está debajo tuyo, ahorita tú debajo mío, perro Me clonde, me clonde Esta escena que está llelado, eh No, 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 no. Básita dentro, con el tylador Estoy bien, estoy bien ¡Oye,ой, hey, hey! No, 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 estoy bien, ahora La perfecta de la... de la... de la fuerza Vamos, estos paradas, para la reja En reja El usuario se reunió en su canal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estaba? No, marica, el honor. No, el segundo.